El presidente estadounidense Joe Biden indultará las penas a todos los condenados a nivel federal por posesión de marihuana. Se calcula que más de 7.000 personas podrían beneficiarse de la medida. El anuncio se da a pocas semanas de unas elecciones de medio término en las que los demócratas podrían perder sus mayorías legislativas. El presidente peruano Pedro Castillo se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken en el marco de una segunda jornada de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Además, al mandatario peruano se le prohibió nuevamente salir del país. Tenemos reporte desde Lima. Haití pide ayuda internacional debido a una crisis que se agudiza cada vez más. Grupos criminales controlan la terminal de combustible de Puerto Príncipe en medio de una escasez que ha complicado la atención médica y el abastecimiento de productos básicos, a lo que se suma un brote de cólera que deja ocho personas muertas. Hola y bienvenidos a las Noticias de América. En Fras24 los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Estados Unidos porque la Casa Blanca anunció que el presidente Joe Biden perdonará la pena a todos los condenados a nivel federal por posesión de marihuana. Se calcula que más de 7 mil personas podrían beneficiarse de la medida. Sin embargo, el indulto no cubre las condenas por posesión de otras drogas o por cargos relacionados con la producción o posesión de marihuana con la intención de distribuirla. Tampoco aplica para los ciudadanos que se encontraban en Estados Unidos sin estatus legal en el momento de su arresto. Previamente hablamos con Eric Fajardo, profesor e investigador universitario y también consultor político y especialista en análisis de conflictos, quien nos contó qué significa esta medida de cara a las elecciones de medio término y en las que los demócratas podrían perder sus mayorías legislativas. Bien, es parte de una batería de medidas y además de legislaciones que el presidente ha ido tomando, enfocándose en grupos que yo pienso que los demócratas consideran que son todavía gananciables en el marco de la acumulación de apoyo electoral. Esta ha sido una elección muy complicada para el Partido Demócrata, ha empezado con una fuerte factura de apoyo que han perdido debido a la guerra y a las consecuencias económicas sobre el precio de los commodities. La subida del alza a los carburantes les pasó en marzo a mayo una fuerte factura y hoy día, después de una recuperación paulatina, creo que se ven forzados ante la nueva crecida del costo de los combustibles, ante los nuevos efectos de las medidas dictadas por la OPEP, a improvisar algunas medidas que tienden, yo creo que a tocar sectores electorales en los cuales el voto demócrata se concentra, en este caso la población afroamericana. El mismo presidente Biden ha declarado que esta medida es sin duda una medida para beneficiar a gente no blanca, lo ha dicho hoy día, y creo que ese es el enfoque electoral que le están dando a esta aprobación. En México al menos 20 personas murieron asesinadas en un doble ataque armado en el estado de Guerrero, entre los que se encontraba el alcalde Conrado Mendoza y varios funcionarios más. Marta Moya nos trae más detalles en el siguiente informe. Una de las masacres más mortíferas en lo que va de año en México. Las autoridades federales anunciaron este jueves que la matanza en el estado de Guerrero de la víspera, atribuida al enfrentamiento entre integrantes de dos grupos del crimen organizado, ya deja varias decenas de muertos, entre ellos el regidor municipal de San Miguel Totolapan, el pueblo epicentro del ataque. La gobernadora del estado condenó lo ocurrido con promesas de cero impunidad. Lamento profundamente el sensible fallecimiento del alcalde de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza Almeda. Condeno los hechos y reitero que en la gobernación de Guerrero no habrá impunidad ante la artera agresión contra el presidente municipal y funcionarios del ayuntamiento. La masacre, presuntamente llevada a cabo por las disputas entre la familia michoacana y los tequileros, dos facciones criminales que operan en el estado, conmocionó al país y también provocó el rechazo del presidente mexicano. El caso de Totolapan son organizaciones que vienen de tiempo atrás, no surgieron en este gobierno y estamos buscando atender las causas. Desde el partido Revolución Democrática, formación a la que pertenecía el alcalde asesinado en la balacera, pidieron responsabilidades. La Dirección Nacional Ejecutiva del PRD se suma al llamado del PRDismo guerrense en solidaridad con las familias de Totolapan, Guerrero, y exige la renuncia del Gabinete de Seguridad, así como la investigación y castigo a los responsables del multihomicidio. Durante el mandato de López Obrador se han reportado 60 decesos de representantes públicos según la agencia Etelec, una tendencia violenta que se mantiene al alza a todas las escalas en el país. En Perú se llevó a cabo la segunda jornada de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y temas como la democracia y los derechos humanos fueron foco del debate. 24 países aprobaron una declaración de repudio contra Rusia por la guerra en Ucrania, sin embargo Brasil, México y Argentina no se suscribieron. Antes, los países miembros apoyaron el proyecto de paz total en Colombia que propone el gobierno de Gustavo Petro y el secretario de Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió sobre la proliferación de líderes antidemocráticos en el continente, aunque no mencionó ningún nombre. El funcionario también se refirió a la situación migratoria de las Américas y anunció una nueva ayuda humanitaria para migrantes y refugiados. En el marco de este evento de la OEA en Lima se reunieron el presidente Pedro Castillo y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien termina de esta manera su gira por América del Sur. Los detalles del encuentro con nuestro corresponsal Francisco Zacarías. Muy buenas noches, desde Lima. En la cita entre el presidente Pedro Castillo y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se trataron temas como los desafíos en la lucha contra el narcotráfico, políticas de apoyo para cerrar las brechas sociales y también la migración de ciudadanos venezolanos, a la cual el secretario estadounidense se comprometió a seguir colaborando. En una rueda de prensa que se realizó luego de esta reunión, Antony Blinken señaló que la agresión de Rusia a Ucrania ha generado una serie de efectos colaterales como es la subida del precio de los combustibles, la crisis de los alimentos y los fertilizantes que ha afectado a varias naciones, entre ellas el Perú, y se comprometió a trabajar junto al presidente Pedro Castillo para hacer frente a estos desafíos. En otra parte, Antony Blinken señaló que Estados Unidos está estudiando una serie de opciones en respuesta a sus relaciones con Arabia Saudita, luego de que algunos países de la OPEP, que incluye a Rusia, acordaron reducir la producción de petróleo. En otras noticias de Perú, el Congreso negó nuevamente al presidente Castillo un permiso para salir del país. Esta vez para viajar primero a Bruselas, donde tenía previsto reunirse con autoridades de la Unión Europea y luego al Vaticano, donde tenía previsto encontrarse con el Papa Francisco. Los legisladores justificaron su decisión en las seis carpetas de investigación que siguen abiertas contra el mandatario. En agosto ya se le había negado el permiso para viajar a Bogotá para la posesión del presidente colombiano Gustavo Petro. El canciller solicitó al legislativo revisar la medida. Y en Haití la situación no mejora. La crisis de combustibles ha empeorado la atención médica y el abastecimiento de productos básicos en medio de un brote de cólera que ya ha dejado ocho muertos, motivo por el que el primer ministro Ariel Henry pidió ayuda a la comunidad internacional. Alba Santana con los detalles. El jueves, los residentes de Puerto Príncipe, la capital haitiana, se despertaron con las calles prácticamente desiertas y con la terminal de combustible de la ciudad bajo el control de las pandillas ilegales. Una situación de desgobierno que, junto a la crisis económica y de abastecimiento que atraviesa el país, el primer ministro calificó como crisis humanitaria. Pido a la comunidad internacional y a todos los amigos de Haití que nos apoyen, que nos ayuden a luchar contra esta crisis humanitaria. Necesito que nos den apoyo para evitar que la gente muera en masa. No obstante, muchos haitianos piensan que la raíz del problema está en el propio Henry, con una falta de confianza en el gobierno en aumento desde el magnicidio de Jovenel Moïse en julio de 2021. Lo que el pueblo pide y piensa es que Ariel es un incapaz y no puede liderar. Le están pidiendo que se vaya y ponga a una persona seria a gobernar el país. Y es que la falta de combustibles ha obligado a reducir el personal de los hospitales y ha impedido la distribución de productos básicos. Todo en medio de un brote de cólera registrado el domingo, que ya ha dejado varios muertos. Factores que han llevado al descontento de la población al límite, con protestas desde inicios de septiembre. Lo que la gente esperaba es que Ariel Henry hablara del tema de la gasolina, del alto coste de vida y de la inseguridad. Con la capital sumida en el caos, varias embajadas como la de España o la de Francia han cerrado en el país. Mientras, Naciones Unidas ya ha expresado su preocupación por los bloqueos en las gasolineras y la falta de atención médica. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.